La compañera Fátima Garay está pendiente a la conferencia de prensa, pero ya para un adelanto, Fátima, de la detención de este policía en Isepol, involucrado aparentemente en el caso del asesinato del suizo, en el caso también de lo que se dio en Buyape, ¿cuál es la vinculación directa que tendría este hombre? ¿Cuáles son los elementos de investigación hasta ahora adelante? Sí, gracias Santiago. Son seis allanamientos en total, cuatro detenidos. Los allanamientos se realizaron en Luque, en Itaguay y también en Coronel Oviedo. Nos dicen que, ya comentamos, que uno de los detenidos es un oficial de la policía, uno es un ex policía y, bueno, los demás son civiles. Estamos ya en compañía del comisario Hugo Díaz, jefe del Departamento de Investigaciones de Asunción, para que nos diga, bueno, ¿cómo se llega hasta estas personas? Y si tienen vinculación con el caso Buyape, suizo, Buyape, si tienen alguna relación, comisario. Buen día, Fátima. En verdad, es un trabajo coordinado, encabezado principalmente por el Departamento de Homicidios, teniendo en cuenta el caso de homicidio que había, donde había sido víctima una persona de nacionalidad suiza. Y, a partir de allí, se inicia toda la investigación. Posteriormente, ocurrió este caso, bien conocido por todos, el caso de Buyape, y donde perdió la vida un personal policial y, supuestamente, uno de sus cómplices había escapado del lugar y, supuestamente, se encontraría herido. Y, en seguimiento a eso, se realizó estos allanamientos, dos en Luque, dos en Itagua, dos en Coronel Oviedo, y un procedimiento también en la Academia de Policía. Y, el resultado que estamos teniendo es de cuatro detenidos y la incautación de tres armadas de fuego, como también de una motocicleta, y también estamos haciendo el cotejo acerca de la participación de estas personas con otros hechos punibles. Ahora, esta persona, el oficial de policía que falleció durante este asalto en Buyape, usted dice que uno de ellos se escapó. ¿Él podría ser uno de los civiles detenidos o este oficial de policía que fue detenido en la Academia? Es muy probable. Nosotros todavía vamos a reunirnos una vez que todos los equipos que han participado en estos procedimientos se constituyan aquí, en este departamento. Vamos a hacer una evaluación acerca de los procedimientos realizados el día de hoy y allí vamos a tener una conclusión, un panorama más claro. No descartamos que se siga investigando a demás personas que puedan formar parte de este grupo de delincuentes. ¿Cómo fueron reconocidas estas cuatro personas? ¿Tienen información ya de eso? ¿Por qué se llegó hasta la vivienda de cada uno de ellos y la Academia? Sí, sí, se maneja bastante información, informaciones que son muy buenas para nosotros respecto al análisis que se ha realizado en forma anticipada, por supuesto. A raíz de eso es que estamos llegando a estos procedimientos. No descartamos más procedimientos que podamos realizar durante la semana, siempre dando el seguimiento al caso principal donde resultó víctima el suizo. El oficial de policía detenido, ¿qué participación tendría en el homicidio el suizo? Sí, tenemos información que se ha acotejado y vamos a seguir realizando esas evaluaciones. ¿Y el presidente de Nueva York? Hay varias, hay buenas informaciones, Fátima. El hecho de que a él se lo haya privado de libertad ya es por algo, justamente. ¿Por qué? Porque ya hay documentos que se han arrimado al Ministerio Público y que se ha justificado y, lógicamente, por eso es que también el Ministerio Público accede a librar las órdenes de detenciones correspondientes. ¿Por qué? Porque ya hay algunos antecedentes que se han presentado a través de los informes correspondientes en forma anticipada. Por último, comisario, ¿sería una estructura criminal donde los detenidos estarían involucrados en este esquema o esta banda o esta gavilla? Sí, hay lugares donde se han realizado las reuniones, hay personas que han colaborado de una u otra manera para que el hecho pueda ser llevado a cabo, hay personas que han encabezado dichas reuniones, hay personas que han cometido los hechos. Bueno, entonces, tenemos ciertos grados de participación de cada una de las personas que, lógicamente, van a ser demostradas a raíz del proceso investigativo que se está llevando a cabo. Bueno, muchísimas gracias, el comisario Hugo Díaz, entonces, dándonos detalles acerca de este allanamiento referentes al asesinato del señor Reto Schaner, un ciudadano suizo de 51 años que estaba viviendo aquí en nuestro país. Estamos aguardando que lleguen todos los detenidos y también las evidencias aquí en el Departamento de Investigaciones para tener más detalles acerca de este operativo Santiago. Muy bien, muchas gracias.